Muchas gracias Dani por invitarme a tu podcast. Qué bueno es este espacio para poder hablar un poco más de estos temas místicos, paranormales, misteriosos, espirituales. Ya que en el cartel a veces el tiempo es muy corto para profundizar en muchos temas. Siempre muy agradecido Dani por permitirme estar en el equipo del cartel de la Mega Paranormal. Sabe el gran cariño a precio que les tengo y es una oportunidad muy bonita, sobre todo para los oyentes, para poder profundizar un poco más sobre estos temas que son tan apasionantes y tan importantes. A veces pasamos por encima y vivimos nuestra vida con los afanes del día a día, el corre-corre. Pero sí es importante tener presente que hay cosas que se manifiestan en el mundo místico, en el mundo paranormal, en el mundo espiritual, que influyen directamente en el plano terrenal. Y a eso nos referimos en una fecha tan importante, tan esperada por muchos del Halloween. Visión personal, sí, lo vemos desde el ámbito de los niños. Pues para ellos su concepción es un día de los niños, no como lo tenemos que sea el día de las brujas o el día de disfrazarse o estas cuestiones. Sino para ellos es un día hermoso, bonito, donde desafortunadamente ahorita en esta pandemia no va a ser fácil para salir por las disposiciones y las medidas de bioseguridad. Pero es una fecha muy bonita para ellos y todos los que en cierta medida llegamos a disfrutar un poco sobre esta fecha de disfrazarnos de ser otra persona, un arquetipo, disfrazarnos de otro ser diferente. Y pedir dulces, salir, compartir el ambiente, es como un ambiente mágico, como un ambiente subrealista, etérico, pero tras de eso se esconden varias cosas muy negativas. Y es importante tener las dos opiniones, tener el peso de las dos balanzas, saber, entender, comprender el por qué, el cómo y el para qué, de dónde viene esta tradición, cómo sea. Desde el ámbito de los niños, desde la psicología infantil, yo puedo decirle que para ellos no hay esa maldad, no hay esos prejuicios, no hay esa identificación clara de que se hacen cosas que no son muy sanas en ese día, que ocurren cosas, que lo vamos a hablar, sino es un ambiente de juego, de risa, de cantos, de disfraces, de lúdico, que es muy bonito. Ahora, ¿cuál es la respuesta mía? Es, obviamente, no es que yo esté en contra, o la iglesia como tal oficialmente, no está en contra de la celebración del Halloween, está en contra de que se utilizan algunos elementos y algunos símbolos que no son cristianos, que no son de Dios. Ahí viene el problema. Yo, ¿yo qué recomiendo? Disfruten, disfruten. Entro, esto debería ser el final del audio, pero entro con la conclusión final para desenvolver todo el planteamiento que les voy a mostrar a continuación. Entonces, el sentir de la iglesia es, no se prohíbe, no está en contra de lo que oficialmente se habla de esta fecha, pero sí el manejo que se da y con qué se da, cuáles son los símbolos que hay. A esto hay que empezar un proceso de evangelización para que los niños sean conscientes, porque de pronto hay padres que no son conscientes porque recibieron esta tradición y la siguieron usando, pero en el fondo trae cosas demoníacas y cosas y simbología satánica. Ahora, ¿cuánto llega la simbología a tener una implicación? Ese es el filo de la navegación, ese es el estar contra la espada y la pared. No hay a ciencia cierta límite para saber que simplemente es una recocha, que simplemente es usar un símbolo a decir que realmente hay algo paranormal entre manos, que está manifestándose, pero se puede llegar a dar. Cuando nosotros utilizamos elementos que son llamativos a estas fuerzas demoníacas, estas fuerzas espirituales, los atraen. En la iglesia hay unas opiniones generalmente muy diversas sobre el tema, pero sí llegan a cuestionar y buscan la forma de evangelizar para que estas prácticas no se sigan continuando. O sea, no es quitar la fecha o la celebración como tal, sino darle un giro, un cambio, para volverla un poco más espiritual en ámbitos cristianos católicos. Ese es el objetivo, que es el mismo pensamiento, la misma idea que nosotros tenemos. Los mismos con las mismas, para poderlo decir. Y es importante entender de que en el Ministerio de Liberación y de Exorcismo, que hace muchos años llevo liderando, he visto mucha complejidad y mucha sincronización, fusión de estas entidades con estos elementos. Entonces, a veces colocar una caravera, una brujita y disfrazarse de un muerto, cosas así pueden atraer este mundo espiritual oculto, paranormal y bajo. Y es importante entender de dónde viene para comprender por qué se dan las cosas. ¿Qué sugiero yo? Y la iglesia también lo sugiere. Disfracen a sus hijos o ambiente en el lugar, decórenlo con cuestiones, no de caraveras, no de brujas, no de cosas macabras, sino de ángeles, de cosas positivas, de superhéroes, de cosas que sean un poco más positivas. Es la recomendación que nosotros damos, o yo personalmente doy, porque igual es una fiesta muy bonita, que tiene un trasfondo muy bajo, muy demoníaco. Eso es cierto, no lo voy a negar. Y en mi ministerio, en todos estos años, yo he visto muchas cosas, sobre todo en esa fecha que ocurren muchas cosas. Y eso lo vamos a hablar, vamos a profundizar un poco sobre de dónde viene, por qué se da, qué sucede en esa fecha. Bueno, podemos empezar desde algo muy importante, que es su historia. Empecemos hablando de los druidas, grandes sacerdotes celtas, que tenían un poder muy grande de manejo de la naturaleza, y el manejo de las fuerzas oscuras. A ellos les tenían miedo. Es más, en el año 55 a.C., las legiones romanas, cuando llegan a Britalia, se llevan un susto espantoso, porque ven que hacen rituales todavía con sacrificios humanos. No solamente ellos, no era, para que me comprendan, el sacrificio de seres humanos no es una cuestión de un solo pueblo. Hasta los judíos, en tiempos muy antiguos, y está en la Sagrada Escritura, en tiempos primitivos, pueblos semíticos, se acostumbraba también la práctica. ¿Por qué? Porque no hay sacrificio más grande que el de la sangre. No hay sacrificio más grande que el humano. No hay sacrificio más poderoso que el de la misma esencia del ser. Y eso todas las culturas antiguas lo tenían. Fueron cambiando, fueron evolucionando. Podemos mirar también los mayas, los olmecas, los toltecas, los incas, y muchos otros pueblos de Norte, Centro y Suramérica, y de Australia también, y muchos lugares en Europa también, donde se utilizaban estas prácticas para tener una unidad especial, un sacrificio especial. Cada pueblo la maneja de una forma diferente. Pero hablando de los druidas, ellos a través de ciertos rituales podían llegar a conjurar, a invocar demonios, fuerzas de la naturaleza, fuerzas ocultistas, demonios que podían traer información, podría traer poderes, podría traer bendiciones, podrían traer ayudas. Entonces, de las tradiciones del occidente, de los pueblos bárbaros, como los llamaban, estos druidas tenían una particularidad muy importante, que es ese encuentro o adoración a la muerte, esa adoración a su gran conocimiento en botánica, su gran conocimiento en el conocimiento de las ciencias ocultas, del ocultismo, su gran conocimiento también de procedimientos médicos. Hacían trepanaciones, hacían cirugías de ojo, hacían una cantidad de cosas que se les tenía, por grandes curanderos también. Pero también le tenían un gran miedo, un gran terror, un gran pánico al enfrentarse con ellos. El mismo pueblo celta, un pueblo muy fuerte, y los pueblos nórdicos, le tenían, Irlanda, le tenían un gran pánico, un gran miedo a enfrentarse a ellos, o ser malditos por ellos. Porque es importante entender de que para ellos tenían el cúmulo del conocimiento y del poder antiguo. Y para ellos existían solo dos fechas muy importantes, que era el invierno y el verano. El verano, primero de mayo, y el primero de octubre, el invierno. Entonces ellos, en su cosmovisión, tenían que el verano era lo positivo, era la vida, era, adoraban a un dios positivo, de amor, de la naturaleza, de vida, de armonía. Pero cuando ya llegaba, el invierno, el primero de octubre, adoraban a San Jaín. Entonces era la fiesta más importante del todo el año, porque era una fiesta supremamente poderosa para poder dominar a estos demonios y estos espíritus. Estas almas errantes, o lo que llamamos mundo intermedio, de estas almas que vagaban por los lugares, para condensarlos, para manipularlos, para usarlos, para el beneficio de las cosechas, del ganado y de la protección. Entonces era el centro más importante. Y su dios, San Jaín, era un dios demoníaco, era un dios de muerte, era un dios de sacrificios, era un dios que les exigía sangre, era un dios, para ellos, de muerte, de destrucción. Por eso ellos tenían que prepararse todo el año para llegar a esa fiesta tan importante, esa celebración, esos rituales tan importantes, para salvar lo que iba a ser el verano, o la vida que continúa en el siguiente ciclo. Para ellos era primer ciclo y segundo ciclo, invierno y verano. Entonces desde ahí, lo que era el 31, primero y dos, que eran tres días supremamente importantes para ellos, y hay en culturas mesopotámicas y culturas prehispánicas, esas fechas también son cambio de luna o calendario lunar o calendario solar, según sea el continente, pero que eran importantes para hacer ciertos rituales, en especial rituales con sacrificios humanos. Y estos sacrificios les daban un poder, una fuerza a los druidas para poder avanzar y poder tener esa gracia de San Jaín, para que San Jaín le diera su protección, lo tuvieran contento, fuera amiguis, fuera el amigo de ellos. Por eso es que estos tres días eran supremamente importantes para ellos. El primero, la víspera del 31 al primero, estos druidas se organizaban para hacer ciertos rituales donde pasaban por casas, y la casa que no le brindaba ofrendas, sea en alimentos, sea en ofrendas, ellos los maldecían. Por eso era tan importante el pasar, y podemos pasar por cada casa recolectando las ofrendas para San Jaín. Esto posiblemente trascendió con otras otras fiestas que se fueron desarrollando a lo largo de la historia hasta llegar a Estados Unidos, que fue donde se potencializó a nivel mundial esta fecha de Halloween, donde esa famosa frase truco dulce, donde se tiene que dar alguna ofrenda. Que en el tiempo moderno, pues sabemos que son dulces, son golosinas, son estas cuestiones que se le entregan a los niños. Recolectaban todas esas ofrendas, y esa noche apagaban todas las fogatas, todos los fuegos, porque todos los demás fuegos eran impuros. impuros. Solo el puro, o el oficial, para entenderlo así, era el que el druida mayor, el sacerdote mayor, iba a prender a las doce de la noche. Todos los fuegos tenían que estar apagados. A las doce de la noche prendía una gran hoguera, grandísima, donde se tiraban las ofrendas, y donde se tiraban a las personas, vírgenes, niños, personas que autos se sacrificaban para esa ceremonia, para ese ritual. Era una fogata grandísima que tenía que verse en muchos lugares. Ahí llega un personaje muy importante que algunos conocen, porque Dios le dio un poder muy grande para doblegar a la brujería, a los druidas, y a los demonios. Por eso hago énfasis que los druidas eran uno de los sacerdotes más poderosos que habían en ese tiempo, donde invocaban los poderes de la naturaleza y demoníacos, de espíritus muy bajos como San Jaín. Y llega San Patricio y hay una confrontación fuerte con ellos, donde él, en esa noche, prende una gran hoguera para sacarle la piedra a los druidas. Y la prende grandísimo, y los druidas vienen a apagarla y tratan de apagarla y no pueden. Y ahí empieza una lucha de poder entre las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz, entre San Patricio y los druidas. Una historia fascinante, pero que eso es otro cuento, otra historia que más adelante podremos hablar. Por eso existe uno de los escritos más antiguos, es la coraza de San Patricio, que él mismo la desarrolla pidiendo el poder de Dios, el poder del creador de las criaturas del universo para tener la firmeza de la roca, la potestad del cielo, la fuerza perenne del viento. Bueno, en fin, es muy hermosa esa oración y de mucha protección de liberación. La pueden buscar en internet y hacerla. Al otro día, después de la orgía y del festejo y de tomar y de danzar y bueno, en fin, rebuscaban en lo que quedaba de las cenizas y los huesos de la fogata, de las cenizas y los huesos que quedaban de estos difuntos, de estas personas que fueron consumidas por el fuego, practicaban las mancias o las artes oscuras de adivinación para saber qué designios le iba a esperar en el futuro. Entonces, era de este tipo esta forma de poder entender cómo iba a suceder los hechos, cómo se iba a manifestar las cosas, cómo este demonio, ese espíritu, este dios de ellos, San Jaín, les iba a ayudar en su progreso, en su prosperidad. Ahí era donde empezaba todo de nuevo a surgir, donde empezaba de nuevo la vida a germinar, donde empezaba todo a moverse y ellos a tener como un respiro y decir, ya pasamos por el momento más crítico. En esa noche, el 31, varios se disfrazaban con pieles y máscaras, de manera de que, como el fuego atraía, según la concepción, la cosmología de ellos, a estas entidades, a estos espíritus desencarnados, que muchas veces se les atribuía la ruina, la miseria, la enfermedad, hacían danzas donde corrían por todo el bosque disfrazados para que los espíritus no los atormentaran a ellos y poderlos canalizar, llevar como oveja al matadero, como llevarlos hacia esa luz, hacia esa fogata. Por eso solo podía estar ese fuego sagrado, que en muchas culturas antiguas el fuego es muy importante aún en el cristianismo, en el judaísmo. Y en esa práctica hacían que estos espíritus fueran a la luz y desaparecieran o se adoctrinaran o cambiaran o buscaran otra forma de existir y de ser, que no les implicara afectarle sus cosechas, sus animales, las relaciones entre tribus, la relación entre otros pueblos que quieran tener peleas, guerras, invasiones. Entonces, este concepto era muy, muy importante. ¿Qué sucede? Que llega el Imperio Romano y el Imperio Romano se sincretizaba, se fusionaba con algunas tradiciones. Tomaron de ellos y de otras traducciones también antiguas del pueblo romano la fiesta del Lemura, la fiesta de Lemuria. Esta fiesta era precisamente en el mismo día la celebración a los muertos y a la muerte. donde se hacían celebraciones, se hacían rituales, se ofrecía comida y de ahí ese culto a la muerte. También se hacían sacrificios, los que eran más extremos en algunas, en algunas regiones donde no había mucho cuidado del Estado Romano. y en esta fecha es importante entender de que cuando ya el cristianismo llega a fusionarse con el Estado, llega a ser la religión estatal del Imperio Romano a través de Constantino, deciden que estas fechas hay que cambiarlas. Y ahí entra una serie de cosas donde entra la política, entra lo que es muchos personajes. Pero esta fe, aún cuando el cristianismo era muy incipiente, muy primitivo, los paganos que se convertían al cristianismo seguían con ciertas tradiciones paganas. O sea, mezclaban varias cosas. Debemos de entender desde que el cristianismo se va traspasando, se va moviendo, se va fusionando con el Mediterráneo. Y del Mediterráneo, la parte del Mediterráneo, después Europa, Alta, Baja, Italia, bueno, en fin, se va desarrollando. Va cambiando mucho, porque ya no eran solo comunidades judías que se convertían, que si al principio estaban, entonces estamos hablando del siglo I, II, III, IV. Son paganos, la mayoría. Y ellos siguen conservando, hicieron como una mezcla de rituales y de la aceptación del cristianismo. Eso tuvo que reforzarse, reformarse. Los padres de la iglesia lo hicieron. Y por eso los concilios para decir, no, mire, qué pena, esto que se está haciendo, la fiesta de Lemuria, es una fiesta que no es cristiana, que se le tiene culto a la muerte, al inframundo, que llamaban en ese momento. Y eso hace de que Gregorio IV, en el 741, decide que se celebraba en el 13 de mayo esa fiesta. La pasaron el 13 de mayo y de ahí él decidió volverla a pasar el 1 de noviembre y cambiar. Hay algo muy importante cuando el cristianismo empieza su proceso de evangelización, toma algunas fiestas, no las cancela, sino que toma algunas fiestas, es más, lugares de culto sagrado de otras religiones lo toman y lo convierten en iglesias, por ejemplo, en capillas, en centros de culto, de rituales cristianos o precristianos para que podamos entender mejor. Y las fechas no las cambian, como el 24 de diciembre del Sol Invictus, que era la ceremonia del Sol naciente, del Sol en plenitud, la tomaron y la cambiaron para volverla el nacimiento de Cristo. Y así, esta misma fecha, entonces, la vuelven a colocar en el calendario el 1 de noviembre y la cambian, le quitan el concepto de la fiesta de adoración a la muerte de Lemuria, sino que la utilizan para volverla 31, víspera de todos los santos, el primero fiesta de todos los santos, el 2, la fiesta de los difuntos, de los santos difuntos. Ahí es donde va cambiando estas tradiciones, pero en el fondo sigue habiendo un discretismo y sigue habiendo varias cosas que van marcando una serie de tradiciones que se van pegando y se van acumulando y esto va dándole fuerza a lo que más adelante va a ser lo que es el Halloween o lo que nosotros conocemos como Halloween. En el 998, San Odilon, Abad de Clunin, decide que el 2 de diciembre sea, de noviembre, perdón, 2 de noviembre sea la fiesta de los fieles difuntos, de los que están en el proceso de llegar al reino de los cielos. Entonces, Halloween se convierte como en la antesala. Entonces, la víspera de todos los santos, el 31 se convierte en eso, la víspera de todos los santos donde nosotros nos tenemos que preparar. ¿Por qué? Porque el primero es la fiesta de todos los santos. Porque hay más de 7000 santos, entonces se necesita de que esa fiesta tenga una fuerza especial para unificar y darle culto, darle veneración a todos los santos que existen. Porque el calendario que nosotros tenemos, esos 365 días, no alcanza para los 7000 santos. Así cada día hayan 3, 4 santos. Entonces, dijeron, no, la vemos fácil, cojamos esta fecha que es, viene de los duedas, viene de los romanos, viene todo ese proceso, pero lo vamos a cristianizar y lo vamos a volver la fiesta de la víspera de todos los santos o la liberatura de Halloween. ¿Qué quiere decir víspera de todos los santos como tal? En el siglo 14 y 15, a través de la peste negra en Europa, la gente se ponía máscaras porque creía dentro de las máscaras colocaban ciertas flores o hierbas porque creen que la peste negra era aérea, era por el aire y no, era diferente, la peste bubónica. Y salían a las casas en esa fecha a pedir bizcochos, a pedir algunos, algo de comida para orar por esas almas que estaban perdidas. Entonces, también vemos una conexión. En Inglaterra, en 1605, el rey James primero decide hacer una fiesta por el atentado a Fox, donde fue iban a meterle pólvora y pues todo lo descubrieron y ahí se acabó y por eso pues salían en procesión, salían con máscaras, salían brindando mucha cerveza, mucha comelona. De ahí se cree que los irlandeses de 1700 trajeron a Estados Unidos esa tradición que se fue con otros pueblos. Vemos que Estados Unidos es un pueblo de migrantes que van, sobre todo europeos, van organizando ese día y van mezclando muchas cosas y por eso se fue desarrollando la fecha actual que conocemos del Halloween o celebración. de la víspera de todos los santos. Después en las migraciones del 1800 1900 con la llegada de los irlandeses que ellos todavía tenían esas tradiciones de San Jaín volvieron como a retomar toda esa parte y ya lo volvieron lo fueron desarrollando un poco más para desarrollar como un estilo propio de celebración de ese día. algo mucho más no tan religioso sino más como de compartir como de disfrazarse como de fiesta como de festejo. Esto llevó también que las se dieran las famosas pandillas de Nueva York las granberradas donde ese día se cogían y se ponían máscaras y salían y se enfrentaban hasta se mataban unos y otros. Entonces todo esto fue desarrollando ese pensamiento esa historia sobre la calabaza sobre la historia de Jack Laster viene también de los druidas los druidas iban a las casas y golpeaban como les comentaban pero ellos llevaban una velita una luz dentro de lo que era una una especie como ¿qué les puedo decir yo? de una especie como de Totumo aquí conocemos como el Totumo más o menos lo abrían lo secaban le abrían huecos y adentro le metían la lucecita y iban a las casas pidiendo de ahí nace parte de la leyenda de Jack pero también hay una cuestión mitológica en la cuestión de los pactos y la invocación entonces es una fecha también donde la mitología habla de que se pueden hacer muchos rituales en muchas culturas para recibir ciertos poderes que es una fecha muy importante astrológica y una fecha muy importante energética para invocar las fuerzas de la oscuridad y de las tinieblas entonces Jack ya ustedes conocerán la historia quiere hacer un pacto con el demonio no le sale bien el demonio lo deja tampoco muere no puede ir al reino de los cielos entonces le toca estar pagando con una calabaza dentro una luz y ahí las famosas calabazas esta calabaza es porque en esa región se da la calabaza no se da otro tipo de de tubérculos que utilizaban los vaciaban y los utilizaban los druidas para usarlos como linterna en la noche tanto así ahora después de del auge de las películas y el auge del cine y de muchas cosas que se dieron de películas de terror cogió mucha más fuerza el halloween en la conmemoración de esta fiesta en europa en estados unidos y de ahí se expandió a muchos países con gran fuerza 60, 70, 80, 90 cogió muchísima fuerza sobre todo por estas películas y todo lo que hollywood desarrolló para fomentar lo que es esta cultura de lo macabro esta cultura del miedo esta cultura de cosas de fenómenos paranormales ahora miremos en en la parte del satanismo y en la parte de la brujería Anthony Lavey el que escribe la biblia satánica y es un ocultista muy famoso pueden investigar habla de que todas las fiestas del año en el año hay un calendario satánico y hay varias fiestas muy importantes por ejemplo el 13 de abril el 13 de marzo pero la más importante donde hay más contacto con satanás y las fuerzas demoníacas es el 31 de octubre por eso esa fiesta la mayoría de brujos hacen sus trabajos de brujería las sectas satánicas se reúnen para hacer sacrificios y hacer rituales y esto no es algo que yo me estoy inventando hay estadísticas en varios países del mundo donde se desaparecen muchos niños en esa fecha y aparecen después sacrificados en una época cuando existía el DAS a mí me llegaron varios casos preguntándome pidiendo mi asesoría y pues para descartar si era un asesino serial o si era un ritual satánico porque es que los rituales satánicos tienen una estructura muy diferente a una muerte de un asesino serial o que quiso dárselas de que es satánico no, eso tiene unos pasos y tiene una organización cuando estuve en el Vaticano hace dos años en el curso de exorcistas varios sacerdotes exorcistas muy reconocidos daban su testimonio es más había un periodista que con la policía en Italia tenían varios casos donde mostraron pruebas videos imágenes fotografías sobre las investigaciones el 31 y las sectas satánicas los rituales tan horribles que hacían con testimonios videos de casos de personas que vivían se salvaron de chiripa de ser sacrificados pero que si encontraban muchos rasgos y muchas evidencias obviamente este material cuando uno va a este congreso hay una cláusula donde uno firma de los derechos de este material que uno no puede grabarlo uno no lo puede porque es un material de ellos entonces no se los puedo compartir pero si hay varias investigaciones muy serias a nivel mundial de universidades donde habla de que en estos días el 30 el 30 31 el primero la víspera de todos los santos el 31 hacen bastantes rituales en muchos lugares muchos cementerios son sacrílicos son utilizados para hacer este tipo de cosas para hacer daño a los demás entonces es una fiesta que si en ámbito social es muy bonita muy atrayente muy chévere es para divertirnos pero en lo underground en lo bajo en lo sumergido del mundo ocultista también es una fecha donde hacen invocaciones es una fecha donde hacen rituales donde invocan fuerzas demoníacas entonces también nosotros tenemos que si somos cristianos católicos si somos espirituales tenemos que defendernos en la oración tenemos también que ayudarnos tenemos que tratar de ir cambiando ese paradigma que hay de que si Halloween no nos disfrazamos de demonios de muerte ponemos caraveras ponemos brujas ponemos demonios duendes entonces no es Halloween no debemos de tener claro que es una fiesta para los niños por ende debemos propiciar de que sea una fiesta armoniosa y bonita linda hay muchos disfraces hay muchas cosas que se pueden utilizar positivas bonitas sin llegar a entrar a esos términos a esos a esos símbolos que refieren también a la brujería por eso también la llaman la noche de las brujas porque es cuando hacen muchos rituales y esto viene desde la edad media en el oscurantismo era una noche donde los aquerrales y muchas cosas sucedían para invocar esas fuerzas de la naturaleza y esas fuerzas demoníacas entonces debemos de entender de que es una celebración que no es cristiana es una celebración que no viene del cristianismo es una celebración que se fue mimetizando se fue sincronizando se fue metiendo trayendo así como el demonio trabaja así como el demonio hace sus cosas a la tapada ahí debajito por debajo de cuerda volviéndose a la par para hacer esta invocación en México también hay una celebración pero esto ya sería otro tema para estudiarlo pero tiene mucha relación con lo que es San Jaín lo que es la víspera de todos los santos lo que es el Halloween entonces es importante entender que esto tiene todo un peso una historia una trayectoria que nos trae muchas cosas que a veces no son muy positivas pero es importante entenderla no hay que llegar a ser fanáticos ni fundamentalistas ni obsesionarnos con el tema pero si es bueno investigar es bueno también crecer espiritualmente y conocer este tipo de cosas y saberlo manejar en su cierto contexto es mi recomendación gracias sé que es un audio largo pero es un tema muy apasionante donde vemos la influencia de las artes oscuras de la fuerza de estos demonios de estos espíritus demoníacos conocimos un poco más sobre los druidas y el poder que tuvieron en ese momento demoníaco y también ver cómo eso va pasando y se va mezclando con la historia la antropología la sociología la psicología infantil y con lo espiritual y lo que otros grupos como los brujos o los satánicos aprovechan para hacer en esas fechas deseándoles muchas bendiciones que ese día 31 sea de gran éxito de gran prosperidad de alegría de compartir por favor cuidarnos ya saben las recomendaciones de bioseguridad por la pandemia va a ser un Halloween totalmente diferente porque debemos de cuidar a nuestros hijos y cuidarnos a nosotros mismos Dios derrame bendiciones los proteja recomendación todos los días hacer la oración de la coraza de San Patricio la pueden buscar en internet les va a proteger les va a ayudar les va a blindar es una coraza para protegerlos de todas estas fuerzas demoníacas las fuerzas del mal y a sus hijos también asume las 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 Gracias.